Saludamos a la ingeniera Glenda García, ella es vocera de la Organización en Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador. Ingeniera, buenos días, bienvenida. Ingeniera, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, muy buenos días, muy agradecida por darme este espacio. Ingeniera, las organizaciones del Ecuador, apoyadas por el ODE, que es la Organización de Derechos Humanos del país, apuntan a la desconfianza que existe al ocultar los contratos con las empresas farmacéuticas en sí. ¿En qué se manda la demanda de ustedes? Bueno, yo soy una de las accionantes porque somos siete ciudadanos que interpusimos la demanda constitucional de acceso a la información pública y pues ha tenido un proceso desde que se presentó vía administrativa ante el Ministerio de Salud Pública solicitando que nos entreguen información debidamente certificada por la máxima autoridad del Ministerio. Esto cumplió los 30 días que manda la vía administrativa y pues al haber la negación, no cumplirse el pedido, se procedió pues a instaurar pues esta acción y pues ha llevado un proceso en el cual ha tenido un feliz término con una sentencia ejecutoriada para que el Ministerio de Salud Pública cumpla en 10 días desde que se dio la audiencia oral, pues que fue el 3 de febrero del 2023 y hemos estado ya esperando porque se ha ido cumpliendo el debido proceso que remitan la sentencia escrita, luego pues también se cumplió con el procedimiento que se siente razón para que no vaya a haber ningún incidente que el Ministerio de Salud diga no fui notificado, entonces se han hecho todos los trámites que se deben cumplir administrativamente para que cumpla el Ministerio de Salud Pública enviando la información que ya es una orden, es una sentencia y debe remitirla a la jueza Sonia Ramírez. Ingeniera, ustedes piden transparentar los contratos que las farmacéuticas hicieron durante la pandemia y principalmente los efectos adversos que pueden o podrían estar causando en este caso las inoculaciones. Al respecto, ¿qué tiene que decirnos, Ingeniera? Bueno, justamente esa ha sido nuestra intención como ciudadanos porque cada uno de nosotros tenemos familiares y desde que pasó la fase, digamos, le digo fase porque realmente se han dado una serie de fases desde que comenzó la pandemia, la declaración de la pandemia, se vivió el drama, luego vino también ya la parte psicológica que afectó más, que se empezó a difundir cuánta gente moría, pero no se decía cuánto superaba. Entonces, todo ese proceso que se vivió entre el 2020, 2021 vino ya la novedad de la vacunación, que no estábamos de acuerdo, pues el mismo ministerio en un oficio, en un memorándum, pidió, hizo una consulta porque estaban en un proceso de experimentación, no había garantías, era prácticamente, estaba en un proceso de experimentación todas las vacunas que han producido a las farmacéuticas. Llegó el 2022 y vino la obligatoriedad del carnet de vacunación, se han producido discriminaciones, coacciones, tanto para padres de familia que obligan a que los niños se vacunen, tanto para los trabajadores que si no tenían las dosis completas, no podían seguir trabajando, pero nada era por escrito como debe de ser. Entonces, el consentimiento informado ya ha venido afectando y la preocupación de nuestros familiares, en mi caso yo no me he vacunado, pero mis familiares sí porque por su trabajo lo han debido de hacer, y esto no solamente en mi caso, sino de toda la ciudadanía, en los casos que no han querido, no ha sido su voluntad inocularse, pues esto hemos tenido que hacer, solicitar esta información para saber, bueno, cuáles son los términos de esos contratos, porque aquí también hay que ver una cosa, que hay un presupuesto del Estado en el cual se va, nosotros, el pueblo, somos los que cubrimos estos costos, pero asimismo en el pliego de las condiciones, dado que ya ha habido informaciones a nivel mundial del secretismo de esta información. Entonces, hemos procedido dentro del mandato constitucional, como manda el artículo 91 de la Constitución, cuando se es negada el acceso a la información pública, como la manda la LOTAI, es necesario acudir a estas instancias de tipo jurisdiccionales para que cumpla el Estado con los ciudadanos. La información pública es de los ciudadanos, le pertenece a los ciudadanos la confidencialidad que han firmado, con la cual se ha basado este secretismo, esta negación de entregar información, no puede basarse el Estado, más aún cuando se está obligando en las instituciones a una vacunación. Entonces, esa es la razón y más que nada el contenido de estas vacunas, dependiendo de la farmacéutica, para saber qué realmente, cuáles son los químicos que contiene, porque hay reacciones adversas, y esas reacciones adversas hay que saber cómo se las ataca para salvar la vida. Ya no se trata que te va a proteger la vida, porque no hay garantías de inmunización. Nunca pudieron garantizar esa eficacia, tampoco dar garantías a las farmacéuticas, porque se protegieron dentro de una ley de preparatoria de prestas farmacéuticas antes de la negociación. Entonces, en esta negociación todos se armaron dentro de la parte de la contractual, pero dentro de la salud pública, que tenía que protegerse, los gobiernos no tomaron precauciones. Hay que ver, pues, que estos pliegos de estas condiciones, de estas cláusulas, de estos contratos, parece que está generalizado para toda la región de Latinoamérica. Ingeniera, ustedes hablan de una sentencia ganada, en este caso de los contratos que tienen que ser transparentados. ¿Esto significa entonces de que el juez o la jueza encargada de esta sentencia justamente deberá recibir de forma obligatoria, por parte del Ministerio de Seguridad Pública, estos contratos para transparentar la información? Sí, ya está la sentencia ejecutoriada, y esto quiero que se tenga bien claro. Y esto va para el señor presidente, que es la máxima autoridad del gobierno central. Porque aquí todos los ministros se mueven según el presidente, como disponga, porque él es el ejecutivo. Y la ley es la ley, una frase que viene desde el año 2000, cuando él estuvo en la gobernación. Entonces, nosotros como ciudadanos, es nuestro derecho, primeramente, como manda el artículo 83, número 5, hacer cumplir esos derechos humanos que están y que también nos dan esa responsabilidad. Entonces, así mismo, pedimos como familiares, a nombre de las víctimas, de aquellos que ya no pueden, ya no tienen voz, porque otros por desconocimiento de las normas constitucionales, de todo el ordenamiento jurídico, en nombre de todos ellos, exigimos que el gobierno ordene, el señor presidente Guillermo Lazo, así como le preocupa el tema de la inseguridad, los problemas de violencia, esto también hay una violencia institucional, porque esto no es el primer trámite dentro de este tema. Esto de aquí, al menos, es una lucha y es una batalla que se ha ganado para poder obtener esa información. El doctor José Ruález tiene que mandar la información porque ya le corre el tiempo. Ingeniería, discúlpeme que le interrumpa, usted mencionó hace pocos segundos que ustedes hablan, pues, a través de aquellas víctimas que ya no están aquí, pues, para también hacer conocer sus derechos. ¿De qué víctimas habla? ¿Personas que murieron del COVID? ¿Personas que murieron con efectos ya quizás adversos por la inoculación? ¿Tienen usted quizás información científica de personas que hayan muerto por las vacunas o por el COVID? ¿A qué se refiere en sí? Primeramente, el Ministerio de Salud Pública tiene una serie de normativas. En tres está el reglamento que a ellos los obliga cuando son tratamientos de investigaciones, ensayos. Eso, el ARSA sabe muy bien cuál es el procedimiento que debe cumplir. Más que nada, aquí todos han sido parte de un proceso de experimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía que haber una base de datos de cada ciudadano, ya la emergencia que se estaba dando, porque fue con un certificado de emergencia dado por la FDA, con la que ingresaron, cruzaron la frontera y se hizo esta adquisición. Nosotros, como ciudadanos, no tenemos los recursos para nosotros poner una instalación y ponernos a hacer un control de las víctimas, pero de lo que tenemos de manera esporádica entre la misma familia, porque no se tiene una información clara de lo que justamente qué químicos fueron los que le inyectaron, porque estoy hablándoles tras la vacunación. Porque la pandemia fue una fase. Los síntomas, yo más que nada que lo vi cerca de mi hija, que casi pierde la vida con los síntomas del COVID en plena, en la fase de en marzo del 2020, y luego en la vacunación tuve que evitar que se ponga, porque las personas que en ese momento las reacciones que tenía eran muy similar a lo que me tocó ver en el caso de mi hija. Conozco de familiares, de personas muy allegadas, amigas que ya han fallecido, pero no hay un diagnóstico. Lógicamente, se mueren del infarto, se mueren de miocarditis, se mueren de cualquier otro diagnóstico, como los médicos señalan, pero no se puede determinar. Y esa es obligación del Ministerio de Salud Pública, tener los registros. Tener los registros de todas las personas vacunadas, para ellos a su vez tengan un soporte en su salud. Mañana más tarde, de los que, aún gracias a Dios, están con vida. Pero hay que saber si eso, qué efectos tendrá y en qué tiempo periódicamente puede tener una reacción. Recordemos que esto está en, estuvieron en estado de experimentación todas estas, todas estas vacunas contra el COVID-19 y que es necesario, pues, saber cómo las personas están afectadas o no les está afectando o a cuáles les ha afectado. Ingeniera García, buenos días. En el caso mío, en nombre de mi familia lo hago. Ingeniera García, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Buenos días. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud Pública, al menos a ustedes, como organización en defensa de derechos humanos, respecto a lo que está mencionando, de la fórmula y de los efectos secundarios de la vacuna? ¿O han hecho mutis, en este sentido también, a ustedes? Ellos han hecho mutis desde el 9 de agosto que se presentó un oficio, pero dejo indicar una cosa. Aquí fuimos ciudadanos los que hemos hecho la solicitud. ODE es una organización de hecho que la represento y estoy dentro de esta acción constitucional, pero de ahí venimos presentando vía administrativa otros trámites que también los hemos realizado. En este caso, no hemos presentado con la firma de todos los accionantes la petición al Ministerio de Salud Pública, pero ha habido un silencio y eso nos llevó a las instancias jurisdiccionales. Y siguen todavía prácticamente, van a entender que no le están haciendo caso a la disposición de la señora jueza. Y la orden de un juez es justamente, como es garantista de los derechos, el Estado debe ser en este caso el cumplidor de esta disposición de la señora jueza. En este caso, el doctor José Ruález, que es el ministro de Salud. Justamente le iba a mencionar varias declaraciones del ministro de Salud, José Ruález, ingeniera García. Al menos públicamente él menciona que se sostiene la caída de contagios de COVID-19 precisamente por la protección que brindan las vacunas. Sabemos que también el Ministerio de Salud Pública se rige a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Y luego, si uno se dirige a las páginas oficiales de estos organismos internacionales de la salud, siguen recomendando ellos las distintas vacunas. Es más, están allí en sus páginas de manera oficial también, pues, cuál es la fórmula de cada una de las vacunas. Aprobadas también, justamente, pues, por parte de la FDA, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. La OPS, en su última publicación, señala que a tres años de la COVID-19 la vigilancia y la vacunación han sido la mayor clave para poner fin a la pandemia en las Américas. ¿Alguien miente aquí, ingeniera? Por supuesto. Nosotros no tenemos el poder, como ciudadanos, no tenemos el poder para obligar a los que corrijan los datos. Porque incluso las estadísticas del mismo INEX presentaban irregularidades, diferencias. Personas que ya habían fallecido seguían apareciendo como que estaban vacunadas con las otras dos dosis. Bueno, era una serie de datos que se lo tomó así como un muestreo, nada más. Es una revisión, pero estaban apareciendo personas que ya habían fallecido, seguían apareciendo como que estaban vivas y seguían apareciendo vacunadas con otras, con diferentes vacunas. Pero el punto es que el Ministerio de Salud, si lo tiene la información y tiene su base de datos, ¿cuál es el problema de entregar la información? Si la Secretaría la acercó, de lo que tiene que ver con la contratación pública, es principalmente lo que debería de haber cumplido dentro de todo ese proceso de contratación, porque estamos viendo aquí algo que tiene que tomarse en cuenta. Es el Estado con personas naturales, en este caso, o empresas con las que ha celebrado estos contratos. Entonces, si hace una negociación y hace uso de un certificado de la FDA, lógicamente tiene que estar todo transparentado. Por eso, pues, la negación no se justifica y ya debe enviar nomás la información, porque si ya ha vacunado el 80% de la población y están seguros y dicen que hay eficacia, porque la propaganda es verdad. La publicidad se mantiene en los celulares, en los mensajes, usted ve del Ministerio de Salud. Sin embargo, usted insiste en que la vacunación debe ser suspendida, ingeniera. Por supuesto, porque estuvo en estado de experimentación y hay un memorándum, hay un memorándum que al comienzo, en el 2020, se hizo del mismo Ministerio, porque yo estaba con duda. Hay actualización de datos, en todo caso. Que era incierta su garantía, la eficacia. Ingeniera, queremos agradecer y, pues, sobre todo, pues, a quienes nos hemos vacunado, nos queda solamente rezar. Bien por usted, entonces, que no ha sido vacunada. No, no. He evitado hasta donde he podido que no se vacunen en mi familia, pero el resto, mi familia es muy grande, mi madre está ya con problemas, porque esto, hay síntomas de coagulaciones y eso, pues, tiene una serie de nombres de enfermedad. No soy médica, pero la lista de los efectos adversos es muy grande. Aquí no hay ánimo de crear, de ser conspiradores. No, más bien se ha conspirado contra el pueblo, porque ni siquiera el derecho a la réplica hemos tenido todo este tiempo. Ya hay un 80% vacunado y solamente aquí nos queda que la gracia de Dios sea él que nos proteja y nos ampare, porque hemos tenido la medicación natural, alternativa, la medicina integrativa, que es la que está prácticamente ha venido dando como un salvavidas, porque no conocemos estos contenidos y eso es lo que se pide, que cumpla la disposición de la señora jueza Sonia Ramírez. Bueno, pues que la verdad salga a la luz, recordemos que la actualización sobre el coronavirus por parte de la FDA incluso autorizaba ya vacunas para niños a partir de seis meses de edad y ya se ha dado y no ha habido muertes ni efectos secundarios en ese sentido. Ingeniero, en todo caso, pues, seguirán las investigaciones. Queremos agradecer a la ingeniera Glenda García Solís, representante de la Organización en Defensa de Derechos Humanos de Ecuador Vida, Salud, Justicia.